Hola, hola. Bueno, esta ocasión me hicieron la pregunta que, ¿qué es el Shabbat y qué hacemos en el Shabbat dentro del judaísmo? Bueno, esto es algo que debemos recordar que desde que fuimos creados, fue una de las primeras leyes que Dios nos dio a todos los seres creados por él. Entonces, no debemos de perder de vista que esta es una ley. No es que sea algo que a lo mejor yo quiero hacer o a lo mejor pretendo. Si tú eres un temeroso del Eterno, entonces sabes que no tienes una opción. La haces o la haces. Punto. Hay leyes también para hacer el Shabbat. Hay muchas leyes. En el judaísmo les decimos alajás y que son la misbot o las leyes que el Eterno dio a su creación. Bueno, si tú entiendes que él te creó y que tú te debes a él y que tú estás obligado a conectarte con él y que no tienes opción porque Dios es el Todopoderoso y tú no estás aquí para hacer lo que a ti te convenga, sino estás aquí para hacer lo que él te está pidiendo que debes hacer. ¿Verdad? Eso es algo que no debemos de perder de vista, que las leyes se hicieron para cumplirse y tú no las puedes romper con él porque más te vale no haber roto una ley porque lo lamentarás en la eternidad cuando llegues ante él. Entonces, el Shabbat para nosotros empieza, según el horario hebreo y el calendario hebreo también, empieza al atardecer del viernes. Es decir, cuando en el crepúsculo vemos la primera estrella, ya es inicio del Shabbat porque es cuando se hace la división entre el día y la noche. ¿Verdad? Para esto también nosotros tenemos varias leyes. Prendemos dos velas, ¿verdad? Que deben durar por lo menos 30 minutos, ya sea de aceite, de cera, pero que sean velas que consideramos santas, que sean para el eterno, ¿verdad? Que sean, este, kosher. Decimos kosher que sean cosas que son permitidas para alabar a Dios. No vas a poner, no vas a poner una vela que se hizo con manteca porque eso sí es malísimo. Entonces, como decía, empezamos cuando la primera estrella aparece en el crepúsculo, ya es Shabbat, ¿verdad? Ahora, hacemos oraciones. Empezamos con la apertura del Shabbat. Es un día de fiesta, es un día de alegría. Nuestra casa tiene que estar lo mejor posible, lo más limpia posible y también, sobre todo, sobre todo, que en el Shabbat nosotros tenemos una mesa especial, bien decorada, y todo que de esto se encarga la esposa. La esposa es la que se encarga de encender las velas, la esposa se encarga de arreglar la mesa y quien hace todo el Shabbat a la hora de servir los alimentos, pues es el padre, el jefe de la casa, se dice el vino porque esta noche se toma vino o jugo de uva. El vino tiene que ser, como ya dije antes, kosher, ¿verdad? Ahora, hay muchas reglas aquí de las que uno no puede hacer durante el Shabbat. No puede hacer uno trabajo físico, no puede cargar cosas, es decir, todo lo que se hizo cuando se creó el tabernáculo, todo eso, todos los materiales y utensilios que se utilizaron para su creación, son lo que no podemos hacer en el Shabbat. Nada. Es solamente dedicado al Eterno con oración todo el tiempo, hablando del Shabbat, hablando del Eterno. Generalmente uno va a la sinagoga, a la apertura del Shabbat, vamos al otro día, al rezo de la mañana, al rezo del mediodía y a la entrega del Shabbat que termina el anochecer con la primera estrella también que sale en el Kempúsculo cuando termina el día. El día comienza, es decir, al anochecer de un día hasta el anochecer del otro día es el día y comenzamos un nuevo día para que no haya confusión con el cambio de horario o de calendario hebreo, ¿ok? Eso es. En el Shabbat también es un día que un judío se debe preocupar por los necesitados. Hay que hacer obras para los necesitados, ¿verdad? Pero también sabemos que tiene que ser gente del mismo gremio, disculpen, pero así es. Ahora, si sabemos que algún familiar tiene penalidades y todo, tenemos que de alguna manera pensar si realmente ese beneficio le va a servir a esa persona. Porque si no se convierte en un vicio y te va a estar pidiendo, pidiendo, pidiendo cada vez que quiera. Eso no está permitido en el judaísmo. En el judaísmo puedes ayudar, pero también tienes que enseñar a trabajar a la persona para conseguir sus propias cosas. Entonces, nosotros no podemos depender de nadie. Tenemos que ser autosuficientes, siempre, ¿ok? Porque también hay leyes y sabemos que están en el deuteronomio. Que si tú le debes a alguien, le tienes que pagar siete veces lo que le debes. O trabajar para la persona a la que le debes. Nada en el judaísmo es furtuito. La que ya te lo dio, que te lo regalo a Dios, no. No, no, no. El judaísmo es completamente, debemos de ser temerosos de Dios y nosotros debemos respetar que si alguien tuvo la confianza de ayudarnos o prestarnos ayuda voluntariamente, no podemos transgredir las leyes. Tenemos que cumplir y hacemos un pacto porque tenemos un honor que está arriba. Y que él sabe que nosotros estamos prometiéndole pagarle a la persona. Si no le pagamos, estamos incurriendo en un pecado. Y entonces es un pecado penadísimo. Y si tú perteneces al judaísmo, ya sabes lo que te vas a comprometer. Si no puedes pagarle a la persona de regreso, pues, ¿qué crees? Vas a tener que trabajar para la persona. Y tú no quieres hacer eso, ¿verdad? Ok, porque hay varias alajadas al respecto. Hay muchas leyes que uno tiene que cumplir como temerosos del eterno. Quizás una persona que vive en el mundo fuera, sea cristiano, sea protestante, sea católico, sea de cualquier religión, no piensen en esto. Porque no les han enseñado que nosotros debemos cumplir con todas las leyes y que hay un orden. Hay un orden que Dios ya está establecido. Pero no vamos a hablar de más cosas que no tengan que ver con el Shabbat. En el Shabbat tenemos, como ya dijimos, varias leyes de lo que podemos y no podemos hacer. No podemos cortar, no podemos cocinar, no podemos prender luces, no podemos prender nada. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir a la luz de la vela si es posible. Ahora con estas velas, todavía se está debatiendo un poco en ello. Las velas que son de baterías que se pueden encender y se pueden quedar encendidas. Creo que eso sí se puede hacer ahora en la comida. Nosotros tenemos unas, como decirles, como unas cosas de estufitas preeléctricas esas que se conectan, pero que se deja la comida por mucho tiempo ahí porque no tiene nada de fuego. No podemos hacer fuego, no podemos prender fuego, no podemos cortar, no podemos coser, no podemos tejer, no podemos lavar, no podemos limpiar, no podemos hacer nada. Nada, nada, nada. Es solamente dedicarse al Shabbat y, por supuesto, vestir lo mejor posible porque esta es una fiesta que tenemos con el Eterno. Él es nuestro invitado de honor a nuestra fiesta. Así que tenemos que recibirle. Muy bien. Y bueno, sacrificarnos para hacer un Shabbat enorme para él, ¿verdad? Así como cuando le haces la fiesta de tus 15 años a tu hija que le hacías en el cristianismo, te gastabas hasta lo que no tenías y te comprometías hasta con el vecino, el compadre, el tío, ¿verdad? Aquí no. Aquí lo hacemos por el Eterno y lo tratamos de hacer lo mejor posible. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que es el Shabbat. Espero que me hayan entendido. De todas maneras, si existen preguntas o dudas, pueden hacérmela. Si bueno, haré otra cápsula informativa para ustedes. Sin más, por el momento, les deseo lo mejor, que tengan un Shabbat Tov. Estoy diciendo que tengan una feliz semana. Shabbat Tov. Shalom. Adiós.